El día de hoy comenzó BTS The Wings Tour en Seúl, a lo que además de cada performance, cada miembro cantó su solo. Todo estuvo bien, de verdad, o sea, todo estuvo excelente. Solo que cuando Tae cantó su parte, los nebios le ganaron y a raíz de esto, los internautas empezaron a criticar su calidad vocal. El hecho es que todos sabemos que Tae tiene la voz grave, por lo que esta canción no pudo transmitir lo que realmente significa. Pero esperen un momento, no lo condenen de plano, por Dios, es su primer solo. Son libres de opinar lo que quieran, pero también tengan en cuenta que se irá puliendo poco a poco. Ya saben, no todos los artistas se superan rápidamente porque a algunos les cuesta, mientras que otros no tuvieron que pasar toda la suerte. En lo personal creo que Taehyun canta bien con su voz de macho que con la aguda, o sea, ¿y ustedes qué piensan? Recuerden también que el 99% de esta canción está en falsete y las personas que dominan este tipo de voz, pues al menor movimiento puede crear variación. Yo no justifico cuando un idol se equivoca o no, porque de todos modos yo no canto, ya, ni nada, pero sus pantalones estaban bien. LOL. Por último, tengan en cuenta que fue la primera vez, caray, los nervios y la fatiga y las ganas de hacerlo bien le pueden a uno, ¿ya? A mí me consta porque si van a ver mi primer video del canal es un asco, así que Taehyun estás en mi corazón. En fin, al final del concierto pusieron este hermoso detalle como agradecimiento a todas las ARMYs. ¡Qué bonito! Y el video ha llegado hasta acá, espero que les haya gustado. Ya saben, no lo condenen al pobre muchacho, pónganse sus zapatos también y nada. No olviden revisar los otros videos del canal y ya nos estaremos viendo en una siguiente conmigo. Hasta despuesito. Chao. 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 Chao.